Y aquí las glosas de hoy. El desfile de abanderados impresentables superó los límites del cinismo impuestos con bolota. En Santiago el orador fue Víctor Benavides, el magistrado que renunció en el 2015 en medio de una investigación por delitos contra la administración pública y contra la libertad e integridad sexual, esperando que su caso pasara a la justicia ordinaria y lo olvidáramos. También en Santiago la banda Independiente no fue independiente nada, estuvo patrocinada por un político y no cualquiera, Benicio. Y en zona A el homenajeado fue nada menos que Martinelli. Y lo peor no es eso, sino que ninguno fue abucheado. Por eso es que nos va como nos va. Hablando de abanderados, Bolota le sumó una más a su cada vez más larga lista de impresentables. Bien ronconcito como es, se fue a la estación a defender a los amigotes con los que estaba rumbeando en una multifamiliar y que le tiraron botellas a los policías. Le dijo al oficial que quién era él para callarlo y que se quitara el uniforme, que él se quitaba la investidura y se la partía. Lo único que falta es que diga que lo tergiversaron. Ah, pero como la vida es como es, le dijeron que él no podía estar ahí y él se quejó de que eso era una oficina pública. Ah, pero los gays no podían entrar a la asamblea, ¿no? Increíble lo que tenemos aprobando las leyes que todo después debemos cumplir. Una vergüenza nacional. Y yo tengo tres preguntas claves en lo de Bolota. Uno, felicito al oficial por no dejarlo usar su poder para salvar al amiguito, pero ¿por qué no lo arrestaron? Por mucho menos detuvieron a los manifestantes pacíficos la semana pasada. Dos, ¿qué hará la corte? ¿Otra vez nada? ¿Falta de prueba idónea? Tres, él dijo que estaba estudiando derecho. ¿Dónde? Y una última pregunta para el PRD. ¿Todavía no le van a revocar el mandato? Aunque se no lo hicieron con Arquecio. Por cierto, sería bueno saber si él sigue cobrando porque trabaja en su casa, Mr. Castillero. A ver si aclara eso y también aclara por qué no desempolva el código de ética para esos impresentables. Y sobre los leaks, se vienen días complejos. Hoy llega Varela con fuego en los ojos y dice Nito, aunque Gaby dijo que no habían hablado con ella, que Kenia le va a dar la cara al país hoy. Pero Martinelli, diciendo que hay que sacarla porque chateaba con Varela, es un cinismo nunca antes visto. Él no sacó a Ana Matilde Gómez por no decirle que sí a lo que él quería. Y la pinchadora ya apareció. Y los 82 millones de coima de FCC. O sea, tan descarados. Ahora ellos tienen moral y está volando, pues. Y unirnos a esa petición es hacerle el juego a Martinelli, cuando por todos lados las alarmas dicen que fue su gente la que divulgó eso. ¿Que ella tiene que dar la cara? Sí. ¿Que el puesto le ha quedado grande? También. Bien, pero obligarla a renunciar no atenta solamente contra ella, sino contra la entidad. Y nuestra institucionalidad no está para esos golpes. Sobre todo porque sabemos que la quieren sacar porque pisó callos, selectivos, pero los pisó de quienes ahora la quieren fuera. Además, la sacan a ella y a quien ponen. Si hay algo que debemos tener claro en este país, es que aquí siempre puede ser peor. Pero, procuradora, piense también usted. Esto debe investigarse por el contenido y por la divulgación ilegal, y más del presidente. Usted no podría liderar eso estando tan, pero tan comprometida en los chats. Piénselo. Del otro lado, igual de importante por el dilema entre el derecho a la información o a la privacidad, no creo válido el argumento de todo fue por el país que dieron Varela y Kenia. No. El fin no puede justificar los medios. Es injustificable que Varela le haya dicho a Jaimelazo que todo estaba arreglado. Injustificable que haya mandado a Rosas a hablar con Popi para resolver su caso y que luego el caso haya quedado en nada. Injustificables las concesiones a los diputados a cambio de votar por sus proyectos, porque no existe chantajeador sin chantajista. Injustificable también prometerle a un empresario interceder para que la contrataran. Injustificable llamar a los bancos para que así le aprobaran un plan de restauración a la empresa. Injustificable contestarle a otro empresario de dónde iba a salir a una estación del metro para él tener buen acceso. Eso es uso de información privilegiada. ¿No se acuerdan de Financial Pacific? Injustificable también que haya seteado la venta de su licor con el embajador chino a través del hermano. Injustificable que haya mediado para que Jorge González le facilitara contratos a MECO, REC, CUSA y otros. Que le haya firmado los papeles migratorios a las amigas del hijo cuando aquí la gente espera años por eso. Injustificables esas y muchas otras cosas. Y de eso es que usted tiene que hablar, señor expresidente. De eso. Pasando a las reformas en esa marcha pro familia contra el matrimonio igualitario, yo me imagino que también van a protestar por la falta de educación sexual, el aumento de embarazadas, los papás que no pagan pensión, la pederasta de la iglesia, la violencia doméstica. Me imagino. O por las reformas. O la corrupción. No sé. Por cierto, en Costa Rica el embarazo adolescente cayó a la mitad en 19 años. Yo esperaría que hoy, hoy, las autoridades de salud y educación estuvieran allá sentadas viendo cómo lograron eso allá. No hay que inventar la rueda, solo seguir ejemplos y desempolvar las guías del Meduca. Y bueno, luchar contra los obtusos. ¿Se atreverán o no? Y sobre las reformas, me parecen muy bien las contrapropuestas de Nito porque le quitan a los diputados los poderes adicionales que son los que tienen a la ciudadanía enfurecida. Pero que, ojo, eso no sea cambio de otra de las propuestas de él, la de incluir a los diputados en el Consejo Provincial. El rol de los diputados es legislar, no ver cómo van a usar el presupuesto en sus áreas. De eso a las partidas hay un solo paso y no es pa'lante. Cambiando de tema, el asalto al velero en Colón y la violación de dos de sus ocupantes. Primero fue una española en Bocas, luego dos canadienses en el de Cameron, también están las estadounidenses y las holandesas desaparecidas. Así, por más que le metamos millones al turismo, no vamos a traer a nadie. O no se acuerdan que la Embajada de Canadá tiene en su web la advertencia de lo que pasa en Panamá. Pero tampoco perdamos el foco con lo importante, con todo este bochanchinal de los leaks. Tenemos a más del 50% de los alumnos de tercer grado con problemas de lectura y matemáticas. Siempre la justificación es que sí, puede que está mal, pero que qué bien, que ya saben, porque así pueden trabajar en eso. Y luego, todo sigue igual. Ojalá esta vez sorprendan. Pasando a temas más mundanos. Vieron a Bebi Valderrama a invitar a Fernando Correa a pelear por decir mentiras de él. Digo, Bebi, si todas las víctimas de las falacias de Correa le hiciéramos caso, ese sería el ser más famoso de Panamá. No el pusilánime, resentido, alzadito y guanabí que es. Enfócate en lo que importa más. Tu partido, tu audio, cositas así. Y lo de Jimmy, papá Dimitri. El director de un banco de Andorra fue imputado por un caso ligado a él. Y él, libre como el viento y peligroso como el mar. Richard Morales y otros demócratas convenientes, pero lo resalto a él porque él es el que quiere dirigir este país y no los otros, están enfocando la renuncia de Evo Morales como un golpe de Estado. Y eso es así, porque el ejército lo hizo renunciar. Pero no es solo así. No se puede ignorar que este tipo se perpetúa en el poder antidemocrática y autoritariamente. Y eso está mal. Como también está mal defender a Maduro y compañía. O a Nicaragua. Eso sí, ya cayó este. Ojalá se vaya acercando la democracia a la región. Y aunque ya lo mencioné arriba, los saluditos positivos le van al policía que se le enfrentó a Bolota. Eso es lo que necesitamos. Policías que no se subordinen a estos alzaditos. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio, arrobaflormisrachi y mi cuenta de Twitter. También está en el video dedicable onda en Medcom Go Spotify y podcast de Medcom. Nos vemos mañana.